Tres años se esperó Tupambaí para la vigésima octava Usted lo creció y la voz se lo contó Cuente Pepe Final Y a decir de Walter Serrano Abella ¡Se termina País del Hipismo! Gente, gente, gente en acción Como en la capital arachana La soledad que dedicaba para Fabián y para su padre Pero que hoy el gato con ese quebranto de salud Estará explotando de emociones Cuando Tupambaé, tu casa, soledad Cuando la casaca verde y amarilla se va adueñando De los brazos finales, la calle San Severino Se adueña de sacerdote y la caldeza que filma Que mete la mano arriba Y el tubo que indica que es el final del esfuerzo Que Soledad Sarabia explota de alegría Y que el gaucho estará emocionado con la radio Y que hoy el público de Tupambaé disfruta Sacerdote Soledad Sarabia La casaca de la asociación Tupambaé Festeja y de buena forma Tiene dueño a la fiesta del obrero La batalla de Tupambaé Se llama sacerdote Con las riendas de Soledad Sarabia Tupambaé Se queda con la competencia de la edición 28 Tocó el cielo con las manos Soledad Sarabia Tocó el cielo con las manos Soledad Sarabia Realmente el triunfo más importante En su carrera deportiva Cuando empezó con el impulso de Daniel Con el impulso de su madre, de su familia De todo su entorno Y después con el respaldo de su compañero Y de la familia Maril Para concretar con este sacerdote Un triunfo magistral Mirando el futuro Mirando la proyección de este caballo Que con los colores de la asociación Tupambaé Confirmó que es un gran tuingo En esta temporada 22 Pero mirando para atrás Todo lo hecho por ello Y el recuerdo para el gaucho Su cuidador que tuvo un quebranto de salud Y que allí, donde esté Estará festejando también Abrazo grande para todo Tupambaé Que festejan arrecidamente Y ya nos vamos a ir hacia la otra unidad móvil Porque seguramente Freddy González Junto a quien va a ingresar en la segunda posición Comienzan a recorrer los tramos finales Te escuchamos, Freddy Se ganó el dependido Por encima de la capa asfáltica Acá en la zona poblada Ya frente también a la institución Hermana Le ganó el dependido Aquí está Bajo el aplauso De todo el público Apostado en esta zona De todo el público Gracias por ver el video.